Bueno, de nuevo, buenas tardes. Como les comentaba, en la tarde de hoy vamos a realizar la capacitación sobre el proceso de rendición de cuentas. Vamos a revisar qué preparativos y qué acciones hemos empezado a realizar para definir la estrategia que vamos a llevar a cabo en esta vigencia con el objetivo de prepararnos tanto para la audiencia pública de rendición de cuentas como para mirar elementos importantes de este proceso, teniendo en cuenta que la rendición de cuentas no solamente nos lleva a la audiencia pública, sino que es un proceso permanente en el cual, a través del diálogo permanente, a través del diálogo directo que tenemos con los grupos de interés y con la ciudadanía, damos cuenta de las gestiones, de las acciones y de los resultados que se realizan en el ministerio. Para iniciar, vamos a mirar de manera general el marco normativo, las diferentes leyes, los diferentes decretos que reglamentan este proceso de rendición de cuentas. Entonces, inicialmente, pues tenemos una serie de artículos de la Constitución Política de Colombia en los cuales se hace referencia a los derechos y principios constitucionales sobre la participación, la importancia de brindar información y de que la ciudadanía pueda acceder a esta información para que a partir de la información que reciben, de la información que consultan, de la información que analizan, puedan llevar a cabo ejercicios de control social y hacer un seguimiento efectivo a la gestión pública. Este es un derecho muy importante que tenemos todos como ciudadanos y ciudadanas que nos permite verificar efectivamente cómo se están ejecutando los recursos públicos, qué resultados se están obteniendo a partir de las diferentes gestiones que se realizan, a partir de los diferentes programas, de los diferentes proyectos que se establecen en los planes de desarrollo. Una segunda, digamos que ley o norma a tener en cuenta es la ley 489 del 98. En los artículos que ustedes ven en pantalla, el 33, 34 y 35, se reglamentan las audiencias públicas y también todo lo relacionado con los ejercicios de control social y veeduría ciudadana. En la ley 850 del 2003, pues se definen qué son las veedurías ciudadanas, cuáles son los principios que rigen el desarrollo de estas veedurías ciudadanas, cuál es el alcance de las mismas y, pues asimismo, se resaltan cuáles son los derechos y cuáles son los deberes que tiene la ciudadanía en el marco de estas veedurías. También tenemos la ley 1474 de 2011, con todo lo relacionado con el Estatuto Anticorrupción. La ley 1712 del 2014, muy importante frente a la transparencia del derecho a acceso a la información pública. También la ley 1757, donde se resalta y hay un capítulo, un título especial dedicado al tema de la rendición de cuentas y se resalta cómo es importante en esos procesos de rendición de cuentas garantizar y promover una efectiva participación de la ciudadanía, una participación que sea democrática, una participación que sea incidente. De igual manera, pues tenemos el Decreto Nacional 1081 de 2015, en el cual se señalan o se presentan las estrategias para la construcción de los planes anticorrupción y atención al ciudadano. El Decreto 1499 del 2017, con todo lo relacionado con mi PG, con el objetivo de que se pueda facilitar y promover la efectiva participación de la ciudadanía en todos los ciclos de la gestión pública. Entonces, en la planeación, en la gestión, en la ejecución y seguimiento, a partir de las diferentes acciones que llevan a cabo las entidades públicas. Y también aquí resaltamos el Manual Único de Rendición de Cuentas, que es la hoja de ruta o la guía que tenemos en relación a los lineamientos metodológicos que debemos seguir para poder desarrollar una buena estrategia de rendición de cuentas. Más adelante vamos a revisar un poco cuáles son las etapas y cuáles son los elementos que se consideran en este Manual Único de Rendición de Cuentas para llevar a cabo estos procesos. Vamos a revisar en este momento qué es y qué no es una rendición de cuentas. Es importante hacer como estas diferenciaciones. A veces, como les decía al inicio de la capacitación, cuando hablamos o escuchamos la rendición de cuentas, únicamente se nos viene como a la mente todo lo relacionado con la audiencia pública. Pero entonces vamos a ver, inicialmente, qué no es la rendición de cuentas. Muy importante que tengan presentes estos elementos, porque ahorita vamos a revisar efectivamente qué sí es la rendición de cuentas y vamos a ver las diferencias existentes. ¿Qué no es la rendición de cuentas? Entonces, resaltamos y reforzamos que no es una audiencia o un evento aislado que se debe realizar solamente una vez al año. La rendición de cuentas debe ser permanente, debe ser constante, cuando divulgamos información a través de la página web, cuando realizamos encuentros con la ciudadanía, cuando realizamos ahorita que estamos aprovechando mucho estos temas de las redes sociales, a través de Facebook Live, a través de diferentes foros, a través de diferentes conversatorios o diferentes estrategias. Digamos que, de esta manera, también promovemos diferentes escenarios y diferentes mecanismos de rendición de cuentas. La rendición de cuentas no es un evento al que solo asisten los servidores públicos y el equipo que llevó a cabo el informe de rendición de cuentas. Es decir, no solamente vamos a invitar a nuestros funcionarios y a nuestros colaboradores, porque, pues digamos que nosotros al interior del ministerio conocemos qué se está haciendo, qué resultados se han obtenido, pero la idea es que esta información o el objetivo de la rendición de cuentas es que lo podamos divulgar a los diferentes grupos de interés, a la ciudadanía y a las demás personas que están interesadas en conocer efectivamente qué hace el ministerio, cómo funciona y cómo, a través de las diferentes estrategias y acciones que realiza, pues promueve una calidad de vida de los ciudadanos a través de la misionalidad del ministerio. La rendición de cuentas no es la presentación de informes en un lenguaje técnico y poco comprensible al ciudadano. A veces se suelen presentar documentos, se suele presentar información muy técnica que, en lugar de darle claridades a la ciudadanía, puede que genere más confusiones, porque pues si bien nosotros conocemos muy bien este lenguaje técnico, ya lo hemos apropiado, ya lo entendemos, a veces al transmitir este mensaje así tan técnicamente, pues nos llegamos al objetivo que es brindar la información de calidad, de información completa a la ciudadanía. La rendición de cuentas tampoco consiste en brindar información a través de informes que omiten los incumplimientos o las dificultades que se hallaron durante determinado periodo de gestión y que solo dé cuenta de lo que se ha cumplido. Es importante resaltar que no solamente es importante presentar los resultados positivos, sino también dar a conocer qué dificultades y qué retos quedan por atender en relación a lo que se logró hacer durante determinado periodo de tiempo. La rendición de cuentas únicamente no consiste en publicar información institucional en la página web. Es importante utilizar otros mecanismos, es importante generar también un diálogo sobre la información que se divulga, no solamente decir, es que está en la página web, sino también enseñarle a la ciudadanía, miren, si usted quiere consultar tal información, la gestión financiera de la entidad, los programas, los proyectos, las estrategias que está adelantando, dónde los puede consultar. No solamente decirles, diríjase a la página web, sino también dar una ruta o una orientación que le permita a la ciudadanía poder navegar y poder conocer y digamos que poder acceder a esta información tan importante. La rendición de cuentas no se debe pensar o considerar como un proceso desarticulado y repetitivo que solamente se da a cabo para poder cumplir con la normatividad que vimos anteriormente. Es importante también tener en cuenta que la rendición de cuentas pues es una competencia y requiere de una articulación, una coordinación por parte de todas las áreas y todas las dependencias del Ministerio. Si bien hay ciertas áreas que lideran este proceso, pues requiere de una coordinación y de un apoyo de las demás dependencias que manejan y ejecutan las diferentes estrategias que se han definido. Y por último, la rendición de cuentas no es una, digamos que no es un escenario en el cual estén ausentes los compromisos y acciones de mejora. Cuando se tiene un diálogo con los grupos de interés, la ciudadanía brinda recomendaciones, brinda una serie de observaciones, entonces no podemos dejar a un lado o ignorar estas recomendaciones o estas sugerencias para poder generar acciones de mejora o poder llegar a compromisos con la ciudadanía. Teniendo, digamos que ahora, como este panorama de qué no es la rendición de cuentas, quisiera que ustedes en el chat me escribieran una o dos palabras para ustedes qué sí es la rendición de cuentas. Y vamos a revisar efectivamente en la siguiente diapositiva qué es la rendición de cuentas. Entonces, los invito a que en el chat den un ejercicio muy rápido, dos minuticos, dejen como sus apreciaciones para ustedes qué sí es rendición de cuentas. Aquí los voy a estar leyendo de manera rápida. Listo, Karen nos dice acá que son cifras claras. Karen Paula nos dice es el estado actual de la entidad. Hans Jiménez nos dice el proceso de comunicación entre la institucionalidad y la ciudadanía enfocado en logros y desafíos. Muy bien, muchas gracias. Cristian nos dice que es un ejercicio de transparencia. Nicolás nos dice que es un informe a la ciudadanía en lenguaje sencillo. Jorge Chávez nos dice que es resultado de la gestión. Jaime Andrés nos dice que es un espacio de diálogo constante con la ciudadanía. Muy bien, vamos a revisar de las comentarios o de las respuestas que nos dieron los compañeros qué se relaciona con qué sí es la rendición de cuentas. Vamos a revisar entonces. ¿Qué es la rendición de cuentas? Entonces, así como lo menciona Jaime, espacio de diálogo constante con la ciudadanía, efectivamente es un proceso que se basa en la interrelación del Estado ciudadano, entonces es importante generar estos canales, estos diálogos de comunicación con la ciudadanía. Es una relación que promueve la representación de quienes históricamente quedan excluidos por razones de género, etnia, clase o cualquier tipo de discriminación. Es por eso que es importante y necesario cuando vamos a llevar a cabo nuestros ejercicios de rendición de cuentas, hacer una caracterización de los grupos de valor, de los grupos de interés, con el objetivo de conocer primero pues con quiénes nos estamos relacionando de manera permanente, qué temas abordan, cuáles temas les preocupan y de esta manera también empezar a buscar estrategias, a buscar diferentes acciones que nos permitan generar procesos de rendición de cuentas que no sean excluyentes. Entonces, por ejemplo, si hay condiciones que dificultan pensándolo en este contexto de pandemia, seguramente el año pasado la experiencia fue más fuerte en términos de qué estrategias comunicativas o qué estrategias de acercamiento vamos a utilizar para poder conversar y dialogar con la ciudadanía. Entonces, al hacer estas caracterizaciones, al conocer realmente quiénes son nuestros grupos de valor, pues podemos garantizar o promover una mayor representación de la ciudadanía en estos espacios de rendición de cuentas. Como lo mencionaba Nicolás, la rendición de cuentas consiste, y también creo que lo mencionaba Karen con el tema de las cifras claras, la rendición de cuentas consiste en presentar informes y generar diálogos en lenguajes claros y comprensibles para los grupos de valor. Esto también a veces nos genera un reto de, bueno, cómo vamos a traducir esa información que generamos en un lenguaje técnico a un lenguaje ciudadano, a un lenguaje que sea claro y comprensible, también teniendo aquí las consideraciones, por ejemplo, de la población con discapacidad, cómo transformamos esta información para que ellos puedan acceder, también para, digamos, acercar a la población joven, a los niños y niñas a estos procesos de rendición de cuentas y de participación ciudadana, qué estrategias llamativas estamos empleando para que ellos también se vinculen y hagan parte de estos procesos. Entonces, es importante el tema del lenguaje claro y comprensible. La rendición de cuentas también es promover acciones colectivas y de diálogo en cada momento del ciclo de la gestión pública con base en información sustentada en la realidad. Entonces, acá un poco va relacionada con cómo nos estamos comunicando con los ciudadanos, cómo los hacemos partícipes de los diferentes ciclos o de las diferentes etapas que se llevan a cabo en la gestión pública y la información pues vuelve a tener un valor o un papel muy relevante. Cuando brindamos información permitimos que la ciudadanía pues a partir de esa información pueda ejercer mejor sus ejercicios de control social porque ya van a tener un conocimiento más amplio de qué se está haciendo, qué resultados están obteniendo y a partir de ahí enfocar o definir sobre qué temas, sobre qué problemáticas, sobre qué necesidades les gustaría realizar un seguimiento ciudadano. Como lo mencionaba anteriormente, la rendición de cuentas no puede ser un proceso desarticulado. Entonces, la rendición de cuentas efectivamente es un proceso articulado que tiene una relación muy estrecha con el control social, disciplinario, político y fiscal. Aquí implica reconocer el rol de la ciudadanía en la gestión pública y viceversa. la rendición de cuentas es un proceso participativo y de aprendizaje continuo. Diariamente o en ciertos momentos los contextos van cambiando, también al interior de las entidades se van generando una serie de transformaciones, una serie de cambios. entonces es importante tener en cuenta que no hay una fórmula única o una hoja de ruta única que nos diga la rendición de cuentas se tiene que hacer de X o Y manera y no se puede cambiar. Debemos ser flexibles, debemos ser innovadores, debemos también validar y hacer un seguimiento de cómo estamos llevando a cabo nuestros procesos de rendición de cuentas con el objetivo de que cada vez los podamos hacer mejor y cada vez podamos fortalecer estos escenarios. Y por último, ah bueno, aquí se me repitió la presentación de informes y generación de diálogos en lenguaje claro y comprensible para los grupos de valor, ya lo habíamos visto anteriormente. Existe una obligatoriedad de la rendición de cuentas dirigida a la ciudadanía está estipulada en el artículo 50 de la ley 1757 del 2015. En este artículo se señala que es obligación de las autoridades de la administración pública rendir cuentas a la ciudadanía para informar y explicar. ¿Qué se informa y qué se explica? Por un lado, la gestión realizada. Por otro lado, cuáles han sido los resultados de los planes de acción definidos y también el avance en la garantía de derechos. Es muy importante considerar en estos procesos de rendición de cuentas el enfoque de derechos. también en el marco de la ley 1757 en el artículo 49 se presentan cuáles son los principios y los elementos que debemos considerar y que debemos tener en cuenta para los procesos de rendición de cuentas. Entonces, frente a los principios que la rendición de cuentas debe ser permanente, también que debe promover una apertura y una transparencia en relación a la información y también que debe ser de amplia difusión y visibilidad. Entonces, cuando vayamos a hacer nuestros procesos de rendición de cuentas, tanto la audiencia pública como los otros escenarios que definamos para tal fin, entonces, que podamos divulgar de manera amplia qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y que los grupos de valor y la ciudadanía y también, digamos, que los funcionarios y colaboradores del ministerio puedan participar y puedan conocer estos espacios. ¿Qué elementos debemos considerar para el proceso de rendición de cuentas? Entonces, la información que esté en un lenguaje comprensible al ciudadano y también generar escenarios de diálogo e incentivos, motivar a la ciudadanía para que participe, para que ejerza su derecho de petición de cuentas, pero también incentivos al interior de la entidad, que todos estemos comprometidos, que todos estemos articulados, que todos cooperemos en estos procesos de rendición de cuentas. Como les mencionaba, en los procesos de rendición de cuentas es importante considerar o tener en cuenta el enfoque de derechos humanos. ¿Cómo hacemos esa relación del enfoque de derechos humanos con el proceso de rendición de cuentas? Entonces, por un lado, es importante definir contenidos que den cuenta del avance en la garantía de los derechos a cargo de la entidad en el ciclo de la gestión pública. Entonces, identificar y definir qué contenidos vamos a brindar, vamos a informar en relación a la garantía de los derechos. También es importante generar una articulación en los temas de planeación y la gestión institucional frente a la protección, promoción y garantía de los derechos humanos. También es necesario que se generen y se desarrollen acciones que nos permitan identificar o que den cuenta sobre cómo se involucran a los diversos grupos poblacionales en el diseño e implementación de la estrategia de rendición de cuentas. Acá, digamos que desde el ministerio se generan estrategias, se generan acciones que le permitan a los grupos de valor y a la ciudadanía participar en la construcción de estos escenarios de rendición de cuentas y dar también a conocer sus opiniones y sus intereses para poderlos profundizar en estos procesos. Y, por último, tener en cuenta el cumplimiento de normas y condiciones relacionadas con la accesibilidad, la adaptabilidad y la calidad. Como estábamos hablando del enfoque de derechos, vamos a mirar por qué es importante hacer una articulación entre los objetivos de desarrollo sostenible con los derechos humanos. Debemos conocer o reconocer que los objetivos de desarrollo sostenible sostenible son la traducción de los derechos humanos en objetivos y metas que asumen los países. Entonces, a través, digamos, de lo que se propone, de lo que se planea, de lo que se programa, pues, se hace como realidad esta garantía de los derechos humanos. Existen conexiones específicas entre las 169 metas de los ODS y los derechos humanos, también porque los ODS ayudan o permiten que se contribuya en la realización de los derechos humanos y, como sabemos, la articulación de los ODS genera una coordinación o una articulación con los planes de desarrollo, los cuales permiten o favorecen una rendición de cuentas en el marco de las diferentes fases del ciclo de la gestión pública y permite dar cuenta de acciones concretas que se generan o se llevan a cabo para poder erradicar la pobreza, para poder mejorar la educación, para garantizar y promover una salud de calidad y, pues, lograr la paz en los territorios. ¿Qué evalúa la ciudadanía o qué tiene en cuenta la ciudadanía y los grupos de valor en los diferentes procesos de rendición de cuentas? Por un lado, hablamos de la gestión institucional. En el marco de la gestión institucional, pues, se consideran los temas de presupuesto, de contratación, de gestión del talento humano, de estados financieros y, entre otros, los temas de interés de la ciudadanía en el marco de la gestión institucional. Esto también hace parte de los temas mínimos que se deben divulgar, que se deben dar a conocer en los procesos de rendición de cuentas y enfocado un poco, en este caso, sí puntualmente, a la audiencia pública de rendición de cuentas. ¿Qué otros aspectos se evalúan se evalúan los ciudadanos y las ciudadanas en estos procesos? Los resultados de la gestión institucional en el marco del cumplimiento de las metas. Entonces, a partir de lo que se planteó, de lo que se programó, efectivamente, qué se está cumpliendo, cómo se está cumpliendo y qué impacto real está generando esto en los territorios. Y, también, otro aspecto importante, el avance en materia de garantía de derechos y cumplimiento de los ODS. Entonces, la ciudadanía puede evaluar o verificar cuál es el grado de avance en la garantía de los derechos ciudadanos y el cumplimiento de los ODS y esto, cómo ha tenido una consecuencia positiva o unos resultados positivos en la gestión que realiza la entidad. En el manual único de rendición de cuentas, se plantean unos elementos importantes a considerar para llevar a cabo estos ejercicios. Entonces, por un lado, se habla de la información. Si se han dado cuenta, en el transcurso de toda esta capacitación hemos hecho un énfasis especial en la información. En este caso, como elemento de la rendición de cuentas, la información debe estar disponible, debe haber una difusión amplia de datos, de documentos, de informes, de diferentes estadísticas, que elabora o que genera una institución y que, como sujetos obligados, debemos reportar para dar a conocer cuál es la gestión y cuáles los resultados que se han obtenido. Por otro lado, está lo relacionado con el diálogo. en relación al diálogo se genera una articulación para poder explicarle a la ciudadanía o poderle sustentar cuáles son las acciones que se han realizado, conocer y presentar diagnósticos y conocer cuáles son las interpretaciones también que hace la ciudadanía frente a las gestiones que adelanta una entidad pública y que se puedan implementar o definir criterios para la toma de decisiones. Y un último o un tercer elemento más bien que se plantea en el Manual Único de Rendición de Cuentas es el relacionado con la responsabilidad. Entonces, que existan mecanismos de corrección de las acciones como lo veíamos anteriormente, debemos considerar qué debemos mejorar, qué debemos evaluar y de esta manera pues generar un estímulo adecuado por el cumplimiento y lo que se realice de manera oportuna, de manera eficiente o un castigo por el mal desempeño. Entonces, en este caso puedes identificar qué planes de mejora o qué planes de acción podemos realizar para fortalecer nuestros procesos. ¿Cuáles son las etapas de la rendición de la rendición de cuentas? En el Manual Único de Rendición de Cuentas también se plantean una serie de etapas con una serie de actividades que se deben llevar a cabo para estos procesos de rendición de cuentas. Entonces, por un lado está la conformación del equipo líder. Como ministerio ya tenemos conformado cuál es el equipo líder para el proceso de rendición de cuentas. Más adelante lo vamos a revisar. Generar espacios y procesos de capacitación como el que estamos llevando el día de hoy. Conocer cuál es el estado actual de la rendición de cuentas. Entonces, hacer el autodiagnóstico de rendición de cuentas para identificar qué cosas debemos mejorar, qué cosas nos faltaron por hacer del año o de la vigencia pasada y retomarlas este año. Realizar la caracterización de los grupos de valor que también es una tarea que ustedes han venido realizando. Algunos de ustedes han venido realizando y nos han venido apoyando en esta importante caracterización de los grupos de valor. A partir de esa caracterización pues también hacer un análisis del entorno para saber cuáles son las condiciones y cuál es el contexto en el cual vamos a llevar a cabo estos procesos de rendición de cuentas. Y por último, reto estratégico de la rendición de cuentas. Entonces, en este aprestamiento lo que hacemos es revisar al interior de la entidad cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a generar ese proceso de rendición de cuentas y qué requerimos o qué insumos son necesarios para poder llevar a cabo estos ejercicios. Otra etapa es la relacionada con el diseño. Entonces, acá ya vamos a definir o a elaborar la estrategia de rendición de cuentas. Entonces, vamos a revisar, bueno, cómo estamos cumpliendo las etapas, en qué fechas vamos a realizar la rendición de cuentas, qué canales vamos a utilizar para comunicar estos temas de rendición de cuentas, ya un poco enfocados en el tema de la audiencia pública, qué información vamos a transmitir, cómo vamos a recoger los comentarios de la ciudadanía y demás aspectos que se requieren para esta estrategia. También definir acciones de comunicaciones, entonces también se elabora una estrategia de comunicación para el proceso de rendición de cuentas. Cuando ya se tiene elaborado como una primera versión de estos documentos, pues, se ponen a consulta y a comentarios por parte de los grupos de valor para que ellos, a través del análisis, y también de la experiencia y necesidades de información que tienen, pues, den a conocer qué información de interés quisieran consultar, qué información de interés quisiera que fuera ampliada y profundizada y qué otras recomendaciones o qué sugerencias podrían dar para fortalecer y construir de manera colaborativa estas estrategias de rendición de cuentas. Y otro aspecto importante en esta etapa de diseño es sensibilizar y difundir la estrategia de rendición de cuentas. ¿Por qué es importante esta sensibilización y difusión? Porque no solamente podemos quedarnos en publicarla en una página web o publicarla en ciertos canales de... Permítanme un segundo, por favor. Gracias, es que acá han tenido un percance en el apartamento. Bueno, les comentaba este tema de la sensibilización y difusión de la estrategia. Es importante pues no solamente dejarla o reportarla en la página web, sino que efectivamente la podamos divulgar, que se la debemos a conocer a la ciudadanía y que hagamos sensibilización sobre estos procesos de rendición de cuentas. Otra etapa importante en estos procesos de rendición de cuentas es la relacionada con la preparación. ¿En qué consiste esta preparación? En capacitar a los grupos de valor sobre el proceso de rendición de cuentas, es decir, ¿qué es la rendición de cuentas? ¿Qué es la petición de cuentas? Porque también es muy importante resaltar esto de la petición de cuentas. Hacer una identificación y recolección de la información, que también digamos que es una tarea que hemos venido adelantando con el equipo líder, en la cual ustedes han venido identificando qué información de las diferentes estrategias de los diferentes programas y proyectos. Vamos a divulgar o vamos a presentar en la audiencia pública de rendición de cuentas. Acá también en este tema de identificación y recolección estamos preparando una encuesta para poder conocer cuáles son los temas que más le interesan a los grupos de valor y sobre ellos pues profundizar y ampliar la información. A partir de esta identificación, de esta recolección de información que realicemos, pues es importante sistematizarla a partir de que ya sabemos cuáles son las necesidades de información que existen en relación a lo que realiza el ministerio, pues generar qué estrategias vamos a realizar o a ejecutar para suplir estas necesidades y bueno, muy importante, todo lo relacionado con la convocatoria para lograr la participación activa e incidente de la ciudadanía en este escenario. Ya cuando hemos preparado y hemos diseñado toda la estrategia de rendición de cuentas, cuando ya se ha puesto a consideración de los grupos de valor y de la ciudadanía, llevamos a cabo como tal la ejecución de este escenario puntualmente resalto acá de la audiencia pública de rendición de cuentas, entonces vamos a entregar información, ya hemos hecho un análisis, ya hemos hecho una recopilación de información, entonces ahora es el momento de entregarla, de exponerla, de explicarla, vamos a tener un diálogo con la ciudadanía a partir de la información que se entregue, entonces aquí también es donde los ciudadanos tienen la oportunidad de hacer nuevas preguntas, generar nuevas consultas, a partir de estas consultas que realizan los ciudadanos también se pueden generar una serie de compromisos, entonces es importante recogerlos y sistematizarlos y tener una percepción del espacio, entonces acá se generan o se evalúa cómo fue el desarrollo de la audiencia pública, si la información que se entregó fue clara, si se pudo acceder o conocer fácilmente cuándo iba a ser el proceso, entonces también se hace como una encuesta de satisfacción del escenario porque esto nos permite a nosotros conocer qué retos debemos mejorar o qué buenas acciones debemos seguir replicando. Y por último, en esta etapa de rendición de cuentas pues tenemos el seguimiento y evaluación. ¿Qué hacemos en esta etapa de seguimiento y evaluación? Entonces, vamos a sistematizar todas las propuestas y compromisos que nos lleguen por parte de los asistentes a la rendición de cuentas a partir de estas recomendaciones y de estas propuestas pues generar o ajustar planes de acciones institucionales que ya se tengan o elaborar nuevos si se requieren canalizar propuestas entre organismos competentes socializar los resultados del seguimiento acá también pues es muy importante las preguntas que se recojan durante la audiencia pública de rendición de cuentas pues darles respuesta oportuna en los términos de ley y publicarlas y darles respuesta a la ciudadanía y por último evaluar la contribución de la rendición de cuentas para nuevamente estar preparados el próximo año e iniciar este ciclo de rendición de cuentas para este proceso y como queremos tener un una participación de la ciudadanía hemos creado un canal un correo electrónico que es rendicuentas arroba mintic.gov.co para que la ciudadanía nos pueda transmitir o nos pueda dar a conocer si tienen algunas dudas si tienen algunas preguntas recomendaciones o sugerencias sobre tanto esta capacitación de rendición de cuentas como sobre el proceso en general de rendición de cuentas no sé si hasta acá tengan alguna pregunta algún comentario apreciación vamos a continuar entonces con la con la parte final de esta capacitación y vamos a mirar cuál es el estado actual o en qué nos encontramos frente al proceso de rendición de cuentas como les mencionaba cuando estábamos viendo las etapas de 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 las etapas del proceso de rendición de cuentas ya se ha conformado el equipo líder para este proceso ya las diferentes dependencias señalaron quién iba a ser el delegado o el enlace con la oficina de planeación para articular y coordinar todas las acciones que se requieren frente al proceso de rendición de cuentas ya con algunos hemos tenido la oportunidad de conversar de articular algunas acciones de solicitar y entregar información entonces es muy importante siempre que se conforme este equipo líder y que podamos identificar con claridad con qué persona o con qué enlace podemos dialogar o con qué persona podemos conversar cuando se requieran cosas puntuales de la dependencia o el área para el proceso de rendición de cuentas ¿qué acciones hemos adelantado? entonces ya se ha iniciado con la caracterización de actores de algunas áreas y dependencias en el formato que se estableció hace algunos meses han enviado esta información también empezamos o hemos seguido con el proceso de identificación de temas de interés sobre el cual también se compartió una matriz en la cual pues se resaltan los proyectos o las estrategias adelantadas por las dependencias cuáles han sido los resultados y demás y también estamos en un proceso de identificación bueno lo que les mencioné anteriormente era la identificación de información y la tercera que una adelantada es la identificación de temas de interés en esta identificación de temas de interés también ya hemos tenido la oportunidad de reunirnos con algunas dependencias para conocer o resaltar qué temas podríamos proponer para la encuesta que queremos empezar a divulgar en los próximos días con los grupos de valor para que ellos a través de una selección puedan decirnos qué temas les interesa y de esa manera pues hacer una priorización identificar a través de un ranking o un top cuáles son los temas más priorizados o más seleccionados y de esa manera pues ampliar o divulgar mayor información al respecto ya para ir finalizando entonces vamos a irnos como con estos mensajes importantes de qué es la rendición de cuentas entonces la rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de petición de información la rendición de cuentas debe ser permanente en el cual haya una interacción y un diálogo directo entre las entidades públicas y territoriales con la ciudadanía también la rendición de cuentas requiere de una articulación de las diferentes normas procedimientos y metodologías que existan para llevar a cabo estos ejercicios la rendición de cuentas busca o tiene como objetivo informar explicar y dar a conocer cuáles son los resultados de la gestión a un grupo de ciudadanos a diferentes grupos de valor a través de escenarios y mecanismos de diálogo y pues también a través de la rendición de cuentas lo que se busca es promover una gestión pública que sea transparente que sea eficaz y que sea eficiente ¿qué impacto queremos lograr con la rendición de cuentas? entonces garantizar los derechos de todos los ciudadanos que a través de las diferentes acciones que realizan las entidades pues se puedan mejorar la calidad de vida de la población que podamos fomentar la transparencia un estado abierto y también promover una participación activa permanente e incidente de la ciudadanía en la gestión pública también aumentar la eficiencia de la gestión pública y la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas y de esta manera vamos a lograr fortalecer la relación entre el estado y la ciudadanía entonces hasta aquí llega la capacitación que hemos preparado el día de hoy frente al tema de rendición de cuentas no sé si tienen alguna pregunta algún comentario bueno pues agradecemos su participación en la capacitación realizada el día de hoy vamos a colgar esta grabación como les mencionaba al inicio en la página web de la entidad para que otras personas puedan consultar y puedan conocer esta información y bueno pues estaremos más adelante en comunicación permanente para seguir preparándonos y seguir generando todas las acciones que requerimos para el proceso de rendición de cuentas entonces agradezco mucho su participación y asistencia a la capacitación de hoy y pues quedamos atentos a las dudas sugerencias y comentarios que puedan tener frente a este proceso muchísimas gracias 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 muchas gracias 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 buena tarde para todos gracias gracias gracias